¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Bienvenidos a un nuevo juego que traigo para móviles gratis también que se llama Zombie Blast Krill o... bueno sí, Zombie Blast Krill y bueno ya hice la primera misión vamos a ver mejorar el personaje me han dado otro personaje por cierto quiero cambiar el nombre vamos a ver si me permite justo estoy empezando ahora hice la primera misión estaba configurando los los atajos del teclado para BlueStack para que pueda moverse y creo que tengo ya todo definido vamos a ver si es cierto y vamos a ver qué tal nos va bueno pues él va aquí él de aterriza tengo que seguir la flecha la primera no sé por qué es azul ok tenemos granada a cargar esto que está aquí es una torreta que pones por supuesto la granada vamos a poner la torreta siempre tengo la granada por si acaso quédate en el círculo dice tiramos la granada bien ayudamos la torreta pierde tiempo cargando los gráficos son un poquito como pixelados pero bueno qué vamos a hacer sigue la flecha vamos a ayudar un poco la torreta y nos vamos la primera era mucho más fácil aquí están saliendo zombies por todas partes ya es que me quiero distraer un poco matándolos estoy gastando muchas municiones no sé para qué serán las monedas dentro del círculo y espera que te rescaten bueno uy qué ha pasado a curarme y eso no lo tenía tiramos la granada y bien han venido a rescatarme vale pues de eso va el juego tienes que ir matando a dos zombies y acercarte al círculo para que te rescaten la anterior el primer nivel cuando lo juguéis vas a ver que es mucho más fácil es mucho más fácil el primer nivel que me dan un botiquín y una granada más en este estuvo chunguito estuvo difícil vamos a ver el tercero pero me gustaría poner cambiar el nombre nivel 1 que hace esto mejorar el botiquín a nivel 2 o me dan 2 es que lo que no entiendo juzgar vale todavía no puedo cambiar el nombre no me obliga a saltar aquí vale bueno vamos está bastante bonito los gráficos son así como cubos no no pixelados sino como cubos y es 3d me está gustando mucho los juegos 3d tiramos granada me gustaría configurar esta que no la tengo configurada voy me van a matar me van a matar y curar y voy uy está difícil a ver que son muchos uy ya está eruptan curamos si cura algo no Granada Uh A ver Tengo que enfrentarme Ah, era aguantar eso Vale, no había leído que había que hacer Era aguantar esa oleada Este fue el 3 Este fue el 3, no me permite ya cambiar de nombre Toca para abrir Una torreta Y Michael, común O sea que en teoría puedo subir a Michael Pero que se le sube ataque o algo así No sé, obtén tu recompensa Cofre gratis Listo Y me dan torreta y Michael, común Vale Vamos a comprar ahora y tal que se yo Vale, yo creo que ya podemos cambiar de nombre Y todo eso Vamos a ver A ver, a ver, a ver Anuncio Para el cofre gratis Lo del nombre no puedo Equipo Esto lo puedo subir Mejorar por 50 Me imagino que es para que haga daño Mejorar Mejorar y mejorar Equipo Mejorar A Michael A tienda Dijimos que es esto Y El nombre El nombre del player Este desbloqueado por 5000 Que no tengo Y el nombre Y el nombre Y no puedo cambiarlo O sí No sé No me lo permite Cambiar nombre Bien Ya habéis visto Donde se cambia Ok, ok, ok McKay Estamos listos Vamos a jugar Entonces tengo Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Y vamos al cuarto Y se puede duplicar El número de monedas Conseguida al final De cada misión Completa los desafíos Para conseguir Completa la misión En menos de dos minutos Acaba con 20 enemigos Y mantén tu PS Por encima del 5% Bastante difícil Vamos a ver si podemos Ahí está Bastante gracioso el juego Recuerda que ahora estoy jugando En BlueStack Tengo el BlueStack Me preocupa este color McKinney En vez de ser azul Qué gracioso Cómo suenan los castillos Suena Aquí está el helicóptero ¿Pero qué es aquí? ¿No? Ah, no ¿Dónde suenan? ¿Dónde suenan? Cargador está vacío Bueno, ahora no me están tocando Eso es importante Pero cuando llegue a la zona Aquí Aquí ya la cosa cambia Aquí nos ponemos vida Uy Y eso que tengo este Que me ayuda Pero le están bajando la vida Tiramos Tenemos que irnos Está disparando Es la torreta que pusimos Tenemos que irnos Me gustaría esperar Porque sí que sigue Nos ponemos un poquito de vida Para tratar de estar a tope Cargador Cargador vacío Cargador vacío Hay que ayudar a la torreta Que es la que me ayuda a mí Y Movernos Ok, nos vamos Dice que me lo doy minutos Y desconozco el tiempo que llevo No sale en ninguna parte Ahora que estoy viendo Cuando bajen la mitad Es que me voy a dar vida Bien Bien Me había asustado Vamos a ver el tiempo Y todo eso Acaba con 20 enemigos Completo la misión Menuda de 2 minutos No pude Con lo que vi Uy, pero está gracioso Cuando suba más de nivel Intentaré lo de los 2 minutos Doble de moneda Si ves una publicidad Pero no lo voy a hacer Mientras estoy con vosotros No lo haré Así que Está muy divertido ¿Comprar ahora por 4? No Claro, ellos ganan dinero Tienen que ganar dinero Las empresas Yo lo entiendo Cofre gratis Si veo una publicidad No me imagino Recapara compensas Minas Así que tengo minas Equipar Uy Seguro equipo a sustituir No, todavía no Todavía no Las granadas Creo que me sirven Encima las subí Todavía no voy a poner las minas Vamos a esperar Vamos a esperar Porque aquí dice 3 Este es gratis por el anuncio Este es gratis ya Sube la mina Gratis por el anuncio Y este Obtener gemas gratis Vale Me gustaría ver el equipo Vamos a subir esto Vamos a subir esto O sea, me puedo curar más Y vamos a La cuarta No, quinta etapa Uy, que está chulo A ver cuánto ¿Cuánto se puede ver? Es que me lo echan para atrás 10 15 20 25 30 Oye, sí, sí hay Sí hay Uy, uy ¿Qué es esto? Cofre grande A ver si nos dan otro personaje A ver si nos dan otro personaje Venga, vamos a este Que sería el Nivel 5 Vale Ahí lo hemos aterrizado Deseame suerte Uy Ya sé que la flecha indica para otro lado Pero Es que quiero ir haciendo limpieza Aparte que te dan moneda Uy Vamos Uy No, mira Este me quita mucha vida Voy a poner esto por aquí La torreta Bien Vamos a traerlos Para que la torreta me ayude Deja, me sale otra opción Me va a dar vida Vale, vámonos Vamos a ayudar La torreta Bien Ese quedó justo atrapado Este no es por tiempo, ¿no? Completo la misión Ah, sí Tres minutos Porque la misión es larga La misión es larga Aquí hay un F más Nos vamos dando vida No sé por qué me di vida No hace falta Se utiliza tres Por el tiempo No hace falta 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 Le?". Tres M�YouT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!